Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Al menos 29 policías fueron dados de baja por traicionar la confianza de la corporación y por estar vinculados con grupos criminales. Así lo confirmó el síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Lo anterior luego de que durante más de tres horas los ediles del ayuntamiento se dieron cita a puerta cerrada en Sala de Cabildos para que el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona compareciera en la comisión de gobierno sobre los ataques ocurridos contra tres policías la semana pasada. En días pasados la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos advirtió que habría una depuración en la policía, sin embargo no había confirmado cuántas bajas de elementos se habían reportado y hasta este momento se confirmó que van 29 y seguirán más. En 25 hospitales de diferentes municipios del estado de Guanajuato comenzó la primera jornada de vacunación contra el coronavirus en menores de 12 a 17 años de edad, los cuales están diagnosticados con alguna comorbilidad. La Secretaría de Salud de Guanajuato detalló que suma el registro de más de 26.000 menores de edad, pero que podrían llegar hasta los 100.000 solicitantes conforme siga avanzando el registro. Los biológicos se aplicarán hasta que queden vacunados todos los adolescentes en el registro, así como 48 menores que cuentan con un amparo. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, de enero de 2015 a agosto de 2021, la entidad guanajuatense ha sufrido el asesinato de 2.549 menores de edad. Casi un quinto de estas muertes son de mujeres de 0 a los 17 años de edad. Lo anterior de acuerdo a los datos que Redim presenta es su informe Infancia y Adolescencia Víctimas de Delitos en México 2021, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este se explica que del total de asesinatos en menores de edad, 555 son homicidios en mujeres y además refleja 17 feminicidios en niñas, niñas y adolescentes en Guanajuato. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o no te olvides de visitarnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.